Ay, ay, ay... ¡Pare, pare! ¡Pare, no mato a la piba! ¡Pare! ¡Vamos, junten todos! ¡Vamos! ¡Vámonos de acá! ¡Tengo lo que necesito! ¡Vamos! ¡No, yo no me puedo ir! ¿No ves que me vino la cara? ¡No los puedo dejar vivos! ¡Vamos, loco! ¡Largada! ¡Vamos! ¡No, antes voy a terminar el servicio! ¿Qué te pasa? ¿Te quieren algo? No, no, no. No tengo nada. ¡No me dejé de comer, no me abrá, háblame! Sí, 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 sí. Lo bueno es que me dijiste que me querías siempre. Yo estaba con miedo por vos, ¿no? Por cómo me arrojé tan violentamente encima tú y yo. No, no, no tengo nada. Bueno, la verdad, desde que vengo a esta casa me pasa de todo. Yo creo que es tiempo de que nos levantemos. ¿Te parece necesario? Yo que no como así, ¿eh? Sí, vete como de otro lado. ¡Verónica! ¡Verónica! ¿Dónde está? ¡Verónica, mi querida! ¿Qué te pasó? No te pasó nada, está todo. Ay, Verónica, querida. ¿Por dónde salieron, señorita? Verónica, no sé. Creo que fue por la ventana. Bien, tengo toda mi gente rodeando la casa, permiso. Oh, ya, ya, ya. ¿A usted le pasó algo? No, 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 no. ¡Qué bien, qué bien! ¿Y doña Rosita dónde está? ¡Se la llevaron al hospital! Es su primo Renato. Parece que allí pasó algo. Renato no está viviendo ahí. Hola. ¿Está? Ah, Fabio, sos vos. ¿Cómo? ¿Ladrones? ¿Cuándo? No, no me digas. No, no, Renato no está. Salió con... ...Nelita, Toni, Verita, Sampaio. Sí, sí, por supuesto, voy a tratar de avisarles. Hasta luego. Eh, avísele a mi madre que asaltaron la casa de Renato, que yo voy a ir a tratar de ubicarlo. ¿Es posible que la señora quiera hablarle antes? Bueno, cualquier cosa que me llame, yo mientras tanto voy a ir a sacar el coche del garage. Bien, sí. Y bueno, y esto es así como yo le cuento, señor. Verónica y yo vinimos a buscar a doña Rosita. Entonces entramos y todo estaba revuelto. Entonces yo me quedé en la puerta, ¿no? Porque tuve miedo, y ella avanzó hacia la cocina. Y parece que vio a doña Rosita tirada en el suelo. Y como yo estaba cerca de la puerta, yo vi que tres hombres con una media en la cara, así todos encapuchados, entraban. Y me llevó un susto terrible. Entonces yo atiné a gritar y a salir, y allí me encontré con el señor Fabio. ¡Está bien, está bien! ¡Basta! ¡Basta, señorita, basta! Eso ya me lo contó. Lo que quiero es que me diga algo, algún detalle. ¿Detalles? ¿Más detalles? Sí. Ah, sí, eran tres hombres horribles. Pero escúcheme, ¿cómo me dice tres hombres horribles si usted acaba de decir que estaban encapuchados? Ah, sí, bueno, con esa capucha delante eran horribles, horribles. Ay, señorita, por favor. Parece que revisaron toda la casa. Sí, pero yo... Yo estoy pensando, ellos querían buscar algo importante, muy importante. Señorita, usted por casualidad no recuerda algo más. Solo eso, que estaban buscando algo. Y todavía recuerdo que cuando doña Carmen salió para buscar ayuda, ellos seguían buscando. Veamos, veamos, tal vez... No sé, se me ocurre, puede ser un cofre o... O alguna caja fuerte oculta. Exacto. Una caja fuerte secreta. Y no la encontramos porque está muy bien escondida. No, pero yo estoy segura que ellos se llevaron lo que estaban buscando. ¿Pero qué es lo que estaban buscando? Se llevaron todo, porque limpiaron todo. Señorita, no se llevaron nada, sin embargo. Ellos tuvieron que dejar abandonados todos los paquetes. Si en realidad se llevaron algo de valor, pueden ser, bueno, alhajas o joyas. Pero eso lo vamos a saber cuando venga el dueño de casa y podamos hacer el inventario. ¿Sabe usted algo acerca de doña Rosita? Quédese tranquila, señorita. Ya me avisaron que está bien. Está en la sala de recuperación. ¿Me permite? Me voy a seguir buscando, ¿eh? Ay, no voy con cero. Venga, venga, venga. Solita, no me quedo. Ay, 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 ay. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo? No, 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 nada. Simplemente que me está doliendo un poco el golpe que me dieron en la cabeza. A ver, déjame ver. Bueno, yo creo que para que vos puedas mirarme la cabeza, yo voy a tener que arrodillarme. Ay, no presumas tanto de tu altura, ¿eh? Hay un dicho que dice que cuanto más alta tienes la cabeza, más la tienes en el aire. A ver, ven acá a la cocina. Deja de verte bien. Les voy a sentir. Vamos a ver. Geo! ¡Bien! ¡Bien! Sí, le dije. Calabon conditions. Es que tu hermanito querido se vio obligado a venir a la discurso. Bueno, qué suerte tenés. A mí nunca me obligan a venir a un lugar así. Renato, perdón, a ver, ¿puedo hablar un momento con vos? ¿Te pasó algo? No. Bueno, en realidad sí, pero... Sí, sí, vamos, hablá, hablá delante de todo. ¿Qué tipo de secretos podemos tener? No está bien. Fabio me llamó desde tu casa. Parece que entraron ladrones. Se llevaron cosas, robaron cosas, se llevaron cosas. Un asalto. ¿Cuándo? ¿Qué es eso? Hará una, dos horas, así es. Vine a buscarte porque la policía quiere que hagas un inventario de lo que se llevaron. Mira, si es por eso no pienso salir de aquí. ¿Qué decís, Renato? Claro. No hay nada que tenga valor en esa casa. Ay, no digas eso, señor. Pero estás bromeando. Y las pinturas que hay, las obras de arte, las cosas que comproban, ¿eh? Bueno, seguí, seguí. Las cosas que Vanessa compró. Así que, señoras y señores, quiero anunciarles que asaltaron la casa de Vanessa. Ella es la única que sabe o sabía que hay de valor. Yo creo que debes ir, Renato. Si querés te acompañamos todos. No, de ninguna manera. Si a Renato no le parece importante, nosotros nos quedamos. No, Renato, yo pienso que tenés que ir. Los asaltantes llegaron mientras estaba la mucama y la pobre mujer está hospitalizada. No le pasó nada, pero el susto bastó para enfermar. Bueno, estoy. Bueno, mis queridos, perdónenme, pero siempre que me estoy divirtiendo me aparece un problema. Anda y vuelve pronto. Si no tardás mucho, capaz que nos encontrás aquí. Hasta luego. Hasta luego. Vámoslo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es? Estoy seguro creo que se llama Cerdeira. Es un hombre rico. Un churero. ¿Me lo conozco de nuevo? Bueno, yo me voy a bailar. ¿Es sola? Sí. Pero todos me conocen. Seguro que enseguida encuentro a Concepción. Es una mujer muy interesante. Despertate, Cerdeira. ¿Sabés de quién estás hablando? Por supuesto, yo lo sé. Amor, 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 abrázame. Es un rasguño bastante grande. Ahí, 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 ahí. ¿Qué quieres decir? ¿Ahí o que te duele? No, no, las dos cosas. Ahí y que duele. Ahí. Ahí no seas exagerado. Ay, un tipo que se pelea con dos bandidos y que tiene miedo que le ponga un poco de alcohol. Bueno, 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 está bien, pero despacito, despacito porque arde, ¿eh? ¡Ay, ahí, ahí, ahí! Ay, bueno, es a propósito. ¿Me quieres matar? Ah. Ahora sí. Ahora está mucho, mucho mejor, ¿eh? ¿De verdad? ¿De verdad? Cuando me empezaste a soplar es como que se me pasó el dolor. ¿En serio? ¿En serio? Qué bueno. Ahí. Ah, mira. Mira. ¿No sabes qué? Tengo un pequeño... No sé si quiere decir. Un rasguño. ¿Dónde? Acá. Acá en el labio también. No sé si debe haber sido... No tengo nada. Aquí, acá, ¿no? ¿Ves aquí? Ahí. Perdón. No sabía que molestaba. ¿Por qué hiciste eso? No lo dices de mala intención. Lo que pasa es que me dolía de verdad. Y como tenés labios... ...anestésicos. Labios anestésicos. ¿Qué va a pensar el doctor Renato ahora de mí? Y vos sabés, parece mentira, pero mirá. Me está doliendo la misma forma. De acá me duele acá, mirá. Acá. Yo no sé cómo los bandidos no te mataron de verdad. Bueno, no sé. No sé, me parece que está todo aquí, ¿no? Si usted quiere verificar en el cofre, a ver si le falta alguna joya. Mire, le voy a ser franco, inspector. Yo hace dos años que no vivo en esta casa. Así que, honestamente, no sé lo que se llevaron ni lo que quedó. Pero no se preocupe. En esta casa no hay nada que sea demasiado importante. Bien, si usted lo dice. Perdón. Sí. ¿Necesitan algo más? No, 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 señorita. Bueno, entonces vámonos, doña Carmen, porque ya es muy tarde. La llevo yo en el auto. No, no. Vamos solas, caminando. Buenas noches, señorita. Buenas noches, señorita. Buenas noches, doctor. Bien, doctor. Lo espero por la comisaría, entonces. Bien. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la verdad que no entiendo, ¿no? ¿Por qué... ¿Por qué no la vas a acompañar, señor? Porque si ella dice que no, es mejor que sea no. Tiene la mano un poco pesada. Tiene la mano un poco pesada. Hola. ¿Quién habla? ¿Por qué quiere hablar? Soy yo. La que solicité el servicio a través de un amigo. Demoró mucho llamar, señora. Ya me estaba preocupando. ¿Cómo fue todo? Muy complicado. Había gente en la casa. Hubo algo de violencia, pero conseguimos lo que usted pidió. Está bien. Eso es lo importante. Mañana, de acuerdo con lo pactado, le pagaré. Pero como tuvieron problemas, agregaré un poco más de dinero a la cantidad. Buenas noches. Hola, ¿perfumería Fucsia? No, Madame Sara no está. Ah, doctor César León, ¿cómo le va? Espere un momentito. Seguramente hay alguien que quiere hablar con usted. ¿Quién es? El léfono. El doctor César León. Baby, ¿es posible que te quiera decir algo? Hola, buenos días, doctor. Baby dice que usted quiere hablar conmigo. Pero, esta chica se está poniendo imposible. ¿Qué pretende ahora? Bueno, quedate tranquilo, no te preocupes. Yo la puedo dominar muy bien. No sé, no sé, Maura, no sé. Pero mientras ella esté ahí, yo no voy a estar tranquilo. Doctor, enseguida le paso la comunicación con Madame Sara, que acaba de llegar. Madame, teléfono para usted. Es el doctor César. Contesaría en mi oficina. Bien. Doctor, le paso la comunicación a la oficina. Está bien. Espero. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué quiere César? Ajá. Bueno. Oye, ven para aquí, ¿eh? Tienes que hacer una cosa urgente. ¿Algo que yo no puedo hacer? Pero, por supuesto. Hazme un favor. Verifica en todos los periódicos si en las columnas de sociales salió alguna noticia referente anoche que nos puede interesar. ¿Mm? Muy bien. Hasta luego, querido. Maura. ¿Me llamaba, Madame? Sí. Estaría arriba con el tío Hipólito. ¿Alguna cosa importante me lo comunicas allá, eh? Bien, Madame. Maura. ¿Sí? Otra cosa. ¿Qué? Luego hablamos. ¿Buscando? Sí, doña Carmen, sí. Estoy muy preocupada. ¿Preocupada? ¿Preocupada si estuvimos ayer? No, la verdad estoy preocupada por otra cosa. Por el doctor Renato. ¿Y por qué? Porque debe estar pensando lo peor de mí. ¿Por qué? Ah, porque entró en la cocina y te vio curándole la cabeza a Fabio. No, no. Lo que pasa es que cuando entró en la cocina... Ay, bueno, yo no sé por qué el señor Fabio se portó de esa manera conmigo. Debe estar pensando lo peor. Claro, claro. Y eso a ti te preocupa mucho, ¿no es cierto? A mí me preocupa lo que dicen todos. Bueno. Es muy sencillo, mi querida. Mira, la próxima vez que te encuentres con él, le explicas lo que ha pasado en detalles y asunto terminado. Y ahora me voy porque tengo una clienta en el carromato y no quiero que se me escape. Por favor, no pienses en tonterías. Vamos, que tú lo sigas. Buenos días, señorita. Buenos días, tu señora. ¿Qué tienen esos suquitos lindos? Hoy traen tanta preocupación bajo las pestañas. Tú también lo sabes, ¿verdad? Tú sabes cómo las marionetas son de chimenteras. Me han contado que ayer pasaste un día de grandes aventuras y de grandes peligros y de... ¿Y de qué? Prefiero no hablar del tema para no ofender mi laidad de galán. Bueno, diríamos que pasaste un día de grandes romances. Por favor, mi piñera. ¿Qué grandes romances puede tener una chica que trabaje en una quermesa? ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿En serio? ¿Es por tu reputación que estás preocupada o por...? ¿Por qué otra cosa puede ser? No, yo soy muy celoso para poder contestarte. De verdad, mi piñera está muy preocupada. Y yo más que tú. ¿Y tú por qué? Bueno, porque... Ahora estoy seguro que tengo un rival. No puedo garantizar cuál de los dos, pero... Pero uno de ellos es mi rival. Ay, Pimpinero está bromeando, ¿verdad? No, en serio. Es posible que ni tú lo sepas. Pero mi corazoncito de madera me asegura que estás enamorado de uno o de los dos. O quizás de los dos. Buen día. ¿Qué tal, Renato? Buen día. ¿Ya vas a salir? Sí. Ando bastante atrasado con unas fotos que tengo que hacer para la perfumería. De un lápiz de lápiz, ¿sabés? ¿Y vos qué vas a hacer? Bueno, yo tengo que empezar a hacer conexiones. Tengo que hablar con conocidos de mi padre, con conocidos míos. Pero, por sobre todo, tengo que gestionar un crédito para poner en marcha la importadora. ¿Y qué recaudo tomaste con respecto a tu casa? ¿Qué? Ese es otro problema que tengo que solucionar. Bueno, por suerte no te trajo grandes perjuicios, ¿no? ¿Quieres decir lo del robo? Sí. A mí me preocupa muy poco eso. Te parás un poquito, Renato. ¿Qué problema tenés con tu casa? ¿Qué problema? Todos. Y ahora que murió mi padre ahí, muchos más todavía. Ven para. Nada, me estaba doliendo el golpe de la noche. Sin embargo, a mí me pareció que te gustaba. ¿Por qué? Yo lo sé. Te vi con una linda enfermerita ahí, bastante divertido con las curaciones. ¿No estás loco? Si me hice la televía y le di un cachetazo, que Dios mío. Bien hecho. Para no aprovecharte de las chicas. ¿No te da vergüenza? ¿Pergüenza de qué? Es que es eso, un tipo con toda tu experiencia, haciéndote el galán ahí con una chica como esa. No, estás equivocado. No me estoy haciendo el galán con una chica como esa, no. No, además te digo, lo de Verónica es serio. ¿Serio? Ah, papá, que no me diga que te interesa en serio esa chica. No te entiendo. Pero oíme, la chiquilina será muy divertida cuando teníamos 17, 18 años para un romancecito furtivo y listo. No, es que Verónica es diferente a lo que vos estás pensando. Pero no, no, espera, espera. Si yo no estoy pensando nada malo de ella en particular. Lo que digo simplemente es cómo vas a mantener un diálogo, ¿no? Una conversación interesante con una persona como ella. Está tan equivocada, Verónica, es... Es distinta. Ah, ¿sí? ¿Y distinta en qué? Bueno, distinta en todo sentido. Y te digo más. Va a ser muy difícil que un hombre pueda conquistarla fácilmente. Es que te estoy desconociendo, pero... Oye, ¿te lo estás tomando tan en serio? Mucho más serio de lo que vos pensás. No, vos estás loco, ¿eh? Estás loco, te falta un tornillo, algo por el estilo. Lo que pasa es que vos... no la conocés. Yo conozco a todas. Todas son iguales. Verónica es diferente. No. No hay mujeres diferentes, Fabio. Hay hombres. Bien intencionados. Hombre que no. Estás equivocado. ¿Querés apostar? ¿Apostar qué cosa? Bueno, que... En tres minutos de charla yo a... a tu distinta... la conquista. Está loco. Vos estás equivocado. Vos estás equivocado. Entonces apostá, ¿eh? Total, si yo gano, como buen amigo que soy, te hago un favor. Y aparte te hago volver a la realidad. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? ¿O... o tenés desconfianza por tu precio suelo? Vamos. Estoy convencido que... que te estás equivocando. Y para eso... te lo voy a apostar. Ajá. ¿De qué se trata la apuesta? Bueno, que... en tres días, yo... conquisto a Verónica. Me parece una tontería. Bueno... ¿Tenés miedo? ¿O no estás tan seguro de la ingenuidad de esa chica? No. Te voy a decir algo y... realmente te digo, me duele mucho decírtelo, pero creo que estás demasiado corrompido... como para creer en alguien como Verónica. No, lo que pasa, Fabio, es que vos no maduraste lo suficiente. Yo también tuve un periodo que creía en todas y... y también confundía el brillo y el reflejo del maquillaje de un buen par de ojos... con otra cosa, con... con pureza, con ingenuidad. Pero en esta vida hay que crecer. Y yo te voy a ayudar en eso. Creo que... la única ayuda que vos me podrías brindar en esto sería... dejar en paz a Verónica. Eso sí que no. Apuestas son apuestas. Y no te olvides que hace un par de años... no me ganaba ninguna. Como para ganarte una. Con lo que tenías y con lo que tenés. Caballos de carrera, coches sport, último modelo... casas con pileta... y bueno, todo eso cuenta, ¿no? Y claro. ¿Y con ella también va a contar? No. Con ella no va a contar porque Verónica es diferente. Verónica es una mujer, Fabio. Y eso es suficiente... para que sea igual a todas. Buenas tardes, querida. Buenas tardes. Tardaste. Bueno, tuve varias cosas que hacer. Cuando yo te digo que te necesito... es que te necesito en serio. Mi Fuente. Aquí estoy, y no en broma. ¿De qué se trata? Tienes que ir a buscar un paquete muy importante. ¿Y para eso me...? ¿Qué soy yo acá, el cadete? Ay, por favor, no te pongas nervioso. Se trata de un paquete muy especial... y de un pago muy especial. ¿Qué querés decir? Digamos que por intermedio de unos conocidos... conseguí algo. Algo que te tenía muy preocupado. ¿De qué estás hablando? Primero tienes que prometerme que no vas a empezar con... Sara, por favor, eso no. Y todas esas cosas que te encanta decir. Ay, Sara, por favor, eso no. Perdón. ¿De qué se trata? De la libreta de Elio. Acuérdate de lo que me prometiste. Cálmate. Por intermedio... de unos informes... pude saber quién tenía esa libreta. Y ahora tengo que llamar por teléfono... para combinar la forma en que me será entregada. ¿Ves? ¿Ves qué fácil? Pero, Sara... Sara, pero lo decís así, tan... tan tranquila, pero... Dios mío, ¿quién... ¿quién pudo haberla conseguido? Ay, cuando algo me conviene... lo que menos me importa es saber... cómo lo consiguieron. Lo que te puedo decir es ahora... que con la libreta en la mano... entre nosotros... y la presidencia... de las empresas Toledo-Pesaña... no habrá más inconvenientes. ¿No? ¿Hola? Habla la clienta de la mercadería... que ustedes tienen para mí. Estoy esperando el dinero. Y yo ansiosa por mandarlo. Pero, de acuerdo a lo pactado... tenemos que asegurarnos. Por supuesto que sí. Bien. Ustedes me tienen que decir la forma de no equivocarnos. Además, no me parece muy correcto... que la persona que vaya... se tenga que dar a conocer. Entonces, señora... ponga mucha atención... en lo que voy a decirle. Siga exactamente... mis instrucciones... y todo estará bien. No... yo me quedo más tranquila... si van ustedes solas. ¿Eh? Doña Anita... es que después de lo que nos pasó ayer... yo estoy tan deprimida... no tengo ganas de salir... pero bueno... ¡Ay! Si existen, ¿qué vamos a hacer? Doña Carmen, por favor... usted sabe todo el trabajo... que tengo yo en la kermés... y después en la cocina... con la comida... limpiarla... no, 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 no... mejor le dicen a Doña Rosita... que mañana voy a verla yo. No, mañana Doña Rosita... sale del hospital. El doctor dice que no... no fue nada serio... y que solamente fue el susto. Sí, pero es que la pobre mujer... se llevó un susto atroz, hija. Bueno, vamos entonces. ¡Oh! Hola, tía Catita... pero qué bonita que se ha puesto. ¡Ay! Hoy es un hermoso día de sol... y cuando hay un sol así... tan radiante... a mí me gusta arreglarme. Es mi manera... humilde manera... de agradecerle... el dulce calorcito... y el confort que nos regala. Tía Catita, ¿qué le parece... si vamos a ver a Doña Rosita? ¿Salir de aquí? No, mi amor... no vayan ustedes... a mí no me gusta andar... por las calles de ese mundo. ¿Es un mundo? Ese mundo... que está del otro lado... de los portones de nuestro patio. Vamos, tía Catita... que lo mismo que pasa allá afuera... pasa acá adentro. No, 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 no es verdad. ¡Ah! Nuestro mundo es este patio. Son las luces de colores... son las plantas de los canteros... son las flores... la música... las marionetas... y principalmente somos nosotros. Nosotros que somos una familia... que se alimenta de amor. No, no. Díganle a Doña Rosita... que yo le deseo que se mejore pronto. Que venga a vivir acá con nosotros... que en nuestro mundo... todo se cura más rápidamente. ¿Eh? Depende. ¿Cuál es lo importante? Siempre queda el mañana... para comenzar de nuevo lo que pasa. Buenas, Sandy. ¿Cómo demoraste, querida? Yo tuve girado esos tres bancos antes. Yo no entiendo por qué Madame Sartre... te manda a hacer ese tipo de trabajo... viendo tantos funcionarios en la empresa. Ay, mirá, soy acá para trabajar... así que una cosa u otra... da igual. Hablando de todo es igual. ¿Sabés con quién subí en el ascensor? No tengo ni idea. Con don César León. Francamente, querida... qué estómago que tenés, ¿eh? Porque ese viejito... te echó un trapo. Pero, bebé, por favor... ¿Qué? Ya te dije que no tiene nada que ver... con lo que estás pensando. ¿Ves? Ahí tenés. Por ejemplo, Cerdeira. Ese sí que vale la pena. Pero vos realmente no te entiendo. ¿Qué le diste a ese viejo? Lo único que se me ocurre es que lo estés haciendo... para vengarte de la arpía de su mujer. Pero, ¿cómo hablas, querida, eh? ¿Cómo hablas? Algún día ella te va a escuchar... y entonces ahí sí... Ahí vas a ver todo lo que pienso... y todo lo que tengo guardado acá. Ahora realmente... vos y ese viejo no lo puedo entender. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo le va, señor Fabio? No, por favor, por favor. Lo de señor, olvídelo, ¿eh? No, pues si no, yo no voy a poderlo llamar tío Pepe... como hace Verónica. Ja, ja. Ja, claro. Lo que pasa es que... que nosotros somos una gente muy... muy modesta y... y muy antiguo. En aquellos tiempos... cuando uno quería tutear a una persona... bueno, tenía que ser muy amigo o... o pedirle permiso. Bueno, yo ya le doy el permiso. A lo mejor usted no me considera todavía... demasiado amigo, ¿va? Puede ser. Ahora, yo lo encontré bastante tímido a usted, ¿no? ¿Y cómo llegaste a esa concursión? Bueno, desde el día que lo vi en el Teatrilo... es un poquito de marionetas. Ja, ja, ja. ¿Usted se refiere a... a Pimpinela? Uh-huh. No, claro, pero... Pimpinela es otra cosa. Pimpinela es un... un sinvergüenza. Claro, que... como tiene esas... esas hermosas manos de sándalo... siempre se comporta con... con muy poca modestia. Ja, ja, ja. ¿Y Verónica? ¿Cómo estás? Verónica... ¿Verónica ha estado por salir o ha salido? ¿Por qué no le pregunta a la tía Catita? Bueno, saluda, tío Pepe. Chao, chao. ¿Quién es? Soy yo, tía Catita, Fabio. ¡Ah, un momentito! Sí, sí. Ya, ya salgo. ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Ah! ¿Cómo andas tú? Para completar el hermoso día de sol... que tuvimos hoy... faltaba únicamente la presencia... de un apuesto... atento... y amable caballero como tú. Y amable... y gracias por el cumplido. ¿Me ofrece su brazo, caballero, y damos un paseo? Pero, ¿cómo no, tía Catita? Adelante. Dígame, ¿dónde quiere que la lleve? Y yo la llevo. Tengo el auto aquí en la esquina, así que podemos recorrer... O podemos... No te... No te equivoques, yo no me refería a eso. Yo decía un paseo por aquí, por el patio... para ver las plantas de los... de los canteros, para admirar las hermosas flores... tan lindas que están besadas por el sol. Ese paseo. Ah, usted lo que quiere decir es que... no le interesa salir al exterior... y hacer una recorrida con el auto... Lejos de aquí no, mi querido muchacho. Yo te voy a explicar... La felicidad... cada uno la lleva dentro de sí mismo. ¿Para qué voy a salir a buscarla afuera... si yo soy feliz aquí? ¿Me entiendes? Claro. Es cierto. ¿Y Verónica? Verónica fue al hospital a ver a la rorcita. Pero ven, vamos al patio de atrás... el fondo está lleno de plantas... te voy a mostrar los geranios... están tan lindos. Bueno, bueno. Por amor, por amor... Lo traerles son estas masitas... que son las que tomamos para el té. Y Verónica además le trajo unos dulces... que le manda a la tía Catita. Eh, guénalos ahí. Muchas gracias. Ustedes me están mimando mucho, ¿eh? El trabajo que les estoy dando. Ay, no diga eso, doña Rosita. Pero cómo no voy a decir eso, nena. Si no fuera por mí que siempre ando enferma... vos no hubieras ido a buscarme... y ustedes no hubieran pasado... todo lo que han pasado... el tremendo disgusto que han pasado. Por Dios. Bueno, lo importante es lo que dice tía Catita... que al final de cuentas todo termine bien... y gracias a Dios todo terminó muy bien... con muchos problemas... pero vamos a tener mucho que recordar. Ay, querida, ¿qué decís? Yo no me quiero acordar nunca más... del susto que hemos pasado. Yo tampoco, la verdad. Y lo peor fue lo de la cocina... peor que lo del asalto. Ay, yo no sé qué va a estar pensando de mí, Renato. Pero, ¿de qué estás hablando, Verónica? Ay, no, algo muy desagradable. Es que, la verdad, yo no quiero volver a ver a ese doctor Renato. ¿Y por qué? Es una larga historia. Cuando yo estaba... Buenas tardes. Mire, sinceramente, doña Rosita... a mí lo único que me molestó de lo que pasó anoche fue esto... este susto que se llevó a usted y nada más. Ah, doctor. Fue el peor de mi vida. De veras, fue... fue horrible todo, realmente. Y aparte quería agradecerle a... ¿Verónica? Sí, claro, a Verónica. A mí no tiene nada que agradecerme. Ya le dije que todo fue una coincidencia y... y muchas equivocaciones. Mirá, yo creo que la única equivocación que hubo... es que yo no tuve la oportunidad de decirte que... en fin, una chica tan... tan linda y tan valiente es muy difícil de encontrar. Usted se equivoca porque no soy ni una ni otra cosa. Que no eres valiente. Pero, mire lo que dice. Si usted viera, doctor, como ella tomó la mano del ladrón ese que quiso agarrarla... y se la mordió y estuvo barba. Hola, Salisa. Sí, bueno, pero no tardes porque nos vamos enseguida, ¿eh? No, estoy afuera. Muy buena. Cuéntame eso. Cuéntame eso. Gracias.